La niña es una rosa Pero como tiene espina Yo que pensaba que era santa Yo que pensaba que era fina La niña es una rosa Pero como tiene espina Déjame explicarte, mira Tienes como cuatro caras y cinco celulares Y por cada tres minutos un mensaje te manda Ella del piso te levanta Dicéndote cositas en el oído que enganchan Mucho pelo, mucha pinta, cara linda Y por eso super sexy que enamora Mira, la niña el sentimiento te roba Y te va del aire como la emisora Yo que pensaba que era santa Yo que pensaba que era fina La niña es una rosa Pero como tiene espina Yo que pensaba que era santa Yo que pensaba que era fina La niña es una rosa Mira, la niña es una rosa Pero como tiene espina Repítelo otra vez Yo que pensaba que era santa Yo que pensaba que era fina La niña es una rosa Pero como tiene espina Ella es una rosa 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 Ella es una rosa